Vamos a dibujar un logo a partir de un octógono. Cogemos un polígono regular, escribimos 8 números de lados, Enter, escribimos L, Enter, y marcamos la posición del lado. Vamos a F8 y tenemos ya el polígono. Entonces cogemos ahora el color rojo y hacemos un polígono. Ahora escribimos de lado 4, Enter, L, Enter, y marcamos ahí la posición del polígono. Y ahora hacemos otro. Repetimos, botón derecho, repetir polígono, escribimos número de lados 4, lado, y marcamos otro lado del polígono, desde aquí hasta aquí. Y tenemos ahí dos cuadrados inscritos en el octógono regular. Ahora lo que vamos a hacer es la diagonal para obtener aquí el punto medio de intersección. Y aquí la otra diagonal, quitamos el F8. Y tenemos entonces ya la posición de un cuadrado. Entonces dibujamos una polilínea que venga desde este punto hasta este, hasta este, y hasta este, con lo cual tenemos ahí un cuadrado. Y ahora hacemos aquí también las dos diagonales. Y hacemos aquí otro cuadrado. Entonces cogemos una polilínea, o bien escribimos polígono, número de lados 4, L4, y marcamos aquí la posición del lado del polígono. Con lo cual tenemos ya ahí dos cuadrados que podemos entrelazar. Vamos ahora a hacer una polilínea, PL, o pinchamos ahí, en la intersección, y por estos puntos. Y ahora aquí al punto final. Bueno, copiamos este fragmento azul, y este es el único trozo que necesitamos. Entonces, CP es copia, Enter. Pinchamos en ese objeto I. El centro de la figura. Ahí lo tenemos. Eliminamos esto. Y ahora hacemos una matriz, MA, Enter. Número de elementos 8, girar 360, centro de la matriz, este punto, y seleccionar objetos, esto. Y le damos a aceptar. Bueno, y ya tenemos ahí la figura que queríamos construir. Bueno, pues estos son los dos cuadrados entrelazados. Y a partir de aquí ya podríamos hacer nuestro logo, formado por esos dos cuadrados. Si queremos, pues hacemos un par de líneas en color verde. Venimos aquí, y dibujamos una línea que venga de aquí a aquí, y otra línea que venga de aquí a aquí. Vale. Copiamos la figura. Para obtener los cuadrados originales, eliminamos las dos líneas verdes, y por último, hacemos una línea que venga desde este punto hasta este, para tener el centro de la figura. Aquí tenemos este cuadrado con sus cuatro trozos que podemos incorporar. Vamos a hacer que sean en vez de 4, 8. Entonces, escribimos MA, Enter. Seleccionar objetos. Vamos a seleccionar estos dos. Enter. Y ahora, número de elementos 8, girar 360, y centro de la matriz, este punto. Y aceptar. Bueno, con lo cual tenemos ya las dos opciones. Y le podemos dar color. Eliminamos entonces esta línea. Por último, lo copiamos. Guardamos esto como roseta 3. y pegamos nuestra nueva figura y le damos los colores que queramos. Entonces, si aquí hicimos esa variedad en rojo, en azul y verde, es para hacer las mezclas. Entonces, tenemos aquí este color que ponemos aquí. Ponemos el amarillo y ponemos el azul. con lo cual ahí tenemos una mezcla variada. Mientras que aquí vamos a poner solo en color azul esto y, por ejemplo, en color. Mientras que aquí colocamos en color violeta este cuadrado y el otro en azul sin tener en cuenta las partes que se solapan y que aquí por efecto de transparencia produce ese efecto. entonces lo que hacemos es centrar mejor ambas figuras y ya tenemos ahí la configuración de los dos objetos con sus tonos respectivos. Estas figuras se suele distinguir mejor desde lejos los efectos de transparencias que desde cerca o sea viéndolas de lejos por la imagen global holística produce más el efecto de solapamiento que si las vemos de cerca en grande como vemos ahí ambas figuras. y y y Gracias.